Música Este amor me calucina, me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir su beso, tu mano se vea mi piel Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche tu voz, decir que me quiere mucho Y que este amor que te siente, me nace del corazón Me nace del corazón, decirle que seré mi vida Que no puedo vivir sin usted, que no puedo vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina Que usted me ha enamorado, quiero decirme mi esposa Que no hace poquito tiempo, sintiendo soy con usted Quiero moverse en sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Me nace del corazón Me nace del corazón, decirle que seré mi vida De usted me he enamorado, quiero decirme mi esposa Que no hace poquito tiempo, sintiendo soy con usted Quiero comer de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus brazos, sus manos que me acaristen Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuches su boca, decir que me quiere mucho Y que este hombre que se siente Le nace del corazón